bendiciones muy buenos días tengan todos pueblo santo de Dios en esta hermosa mañana verdad que el señor nos ha regalado para venir y estar juntos en armonía les envío un cordial saludo juntamente con un abrazo a todos los que por medio de estos medios de servicio virtual verdad este los saludamos los bendecimos en el nombre de Jesús y yo les sigo diciendo verdad y proclamando que Dios es bueno aleluya también doy la bienvenida a mis hermanas verdad juntamente con sus hijos que aquí están mi hermana Suri y su familia mi hermana Verónica y su familia bienvenidas mi hermana Mari López también gloria a Dios verdad mi esposo y yo que estamos aquí contentos y agradecidos con el señor aleluya porque les vuelvo a decir nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia gloria a Dios enviamos un saludo muy muy afectuoso con mucho amor con mucho cariño a nuestra hermana Nayeli verdad barraza que está de cumpleaños gloria a Dios que el señor la bendiga que el señor la guarde y que el señor haga prosperar en todos sus caminos gloria a Dios vamos a leer mis pueblo de Dios vamos a leer en el salmo cuarenta y seis siete gloria a Dios dice la palabra bendita así dice a Jehová de los ejércitos está con nosotros gloria a Dios quien es Jehová de los ejércitos nuestro padre celestial aleluya gloria a Dios dice nuestro refugio es el Dios de Jacob o sea ese dice aquí en la palabra del señor el Dios de Jacob verdad porque él era el padre él era el Dios de de Abraham de Isaac y de Jacob y ahora es el Dios nuestro nuestro padre en el cual nos refugiamos en el cual confiamos y como dice la palabra que el señor Jehová de los ejércitos está con nosotros aleluya y con usted pueblo de Dios que nos está viendo en esta mañana que ha tenido a bien reunirse verdad y en su casa gloria a Dios para alabar y bendecir al señor y para recibir las buenas nuevas que el señor las buenas nuevas que el señor tiene con nosotros en esta mañana por medio de la palabra por medio de la adoración por medio de que el señor nos habla y usa vasos verdad usa bocas aleluya gloria a Dios usa mentes que el señor les da para darnos el alimento espiritual también estaremos participando de la mesa del señor con el pan y con el vino aleluya gloria a Dios usted que ya sabe que representa el pan y el vino prepare en su casa gloria a Dios para que juntos lo tomemos para que juntos participemos de esta bendita bendición y privilegio que el señor nos da aleluya aleluya oremos hermanos pueblo de Dios que está en sus casas a mis hermanas verdad los que nos ven en México los que nos ven en Guatemala los que nos ven aquí también en el norte en el sur en el este gloria a Dios reciba reciba en el nombre de Jesús en esta mañana bendición de lo alto padre te doy gracias señor por la de por por esta bendición bendición que me has dado de poder bendición que me has dado de poder bendecir a tu pueblo señor de poder bendecir a los que aquí estamos de poder bendecir señor a los que nos ven señor por estos medios gloria a Dios señor visita los bendice los guárdalos padre como los has guardado hasta el día de hoy señor muchas gracias porque tú eres bueno señor tú nos guardas porque tenemos en quien recostarnos porque tenemos en quien refugiarnos padre o gloria a los guárdalos padre o gloria a tu nombre señor que tú nos has guardado de toda peste de toda mortandad señor todo espíritu de muerte que rondea alrededor nuestro señor o Dios tú lo reprendes señor porque tu palabra dice que tú reprendes al devorador por nosotros padre y en ti estamos confiando padre y seguiremos confiando porque en ti está nuestra confianza y nuestra fortaleza te alabamos y te bendecimos padre porque tú eres misericordioso con tu pueblo padre o Dios que tú seas tu señor el que siempre nos protegerá en quien nosotros confiaremos señor para siempre señor gracias gracias recibimos tu palabra señor recibimos señor esa bendición padre porque tú o Dios de la gloria nos has guardado hasta el día de la gloria nos has guardado hasta el día de hoy señor guarda señor a nuestras a nuestros hijos a nuestros nietos padre muchas gracias muchas gracias señor por eso te bendecimos señor y te damos honra y gloria para siempre y por siempre señor gracias señor por estar aquí con nosotros padre en este tiempo hermoso señor o Dios que tú nos permites estar aquí en esta hora en esta hora en esta mañana señor o bendecimos a cada familia bendecimos señor a todas las familias señor o Dios bendito bendecimos señor a todos y a cada uno por nombre reciban reciban mis hermanos el abrazo y la bendición del señor o Dios del padre del hijo y del espíritu santo que está con cada uno de nosotros gracias gracias aleluya gloria a Dios señor como no agradecerte señor si tú nos has bendecido señor con esta en esta oportunidad señor hemos tenido señor para alabarte y para bendecirte en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios y usted que está aquí le quiere dar una ofrenda de palmas désela con confianza verdad yo sé que está aquí hermano también está saludando al pueblo santo que está en sus casas señor y a todos los que nos ven por estos medios bendiciones que el señor lo siga bendiciendo y guardando amén gloria a Dios amén a todo eso sí ella es mi esposa hermano Micaela Castillo juntos hemos trabajado por bueno hemos caminado juntos por 38 años 38 años gracias a Dios nos hemos tolerado nos hemos aguantado el uno al otro y ahora el camino se hace un poquito más más llevadero pues ya la postre ya no es tiempo de de tomar otro rumbo y bendito sea Dios por eso sí que Dios los bendiga esta mañana bendito pueblo de Dios que está aquí en el valle de Phoenix y a los que nos oyen ahí en de las fronteras personas que están atentas sí antes de iniciar quisiera hacerle memoria de que nosotros tenemos a nuestro alcance el poder interceder la intercesión es algo muy poderoso la intercesión es como como cuando Esther fue delante del rey no le tocaba ir y sin embargo el el rey la recibió como figura de que el Dios de gloria habría de estar con nosotros y recibirnos sí pero recordemos bien que Esther la reina Esther se vistió de gala vistió sus ropas para ir a estar en la presencia del señor del rey él ella desempeñó su papel de intercesora recordemos bien como ella a él pidió por el pueblo el pueblo que iba a ser masacrado aquel cuya orden de parte de 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 del del hombre malo amán que en este caso representa representa a al enemigo de nuestras almas el el am ya había dado un veredicto ya había dado una orden real de que fuera aniquilado que masacraran que mataran a todo el pueblo de israel que estaba en esa nación en persia y dios obró de una manera milagrosa contundente sorprendente al al aniquil al anular la orden que había dado el perverso amán que hoy en día representa pues en figura era figura de lo que hoy es el ese ser caído que anda buscando destrucción destrucción ese ser que anda destruyendo familias destruyendo comunidades que le hace la guerra al hombre y que lo quiere a postrar a me refiero a esto porque es mi deber hacerle ver a usted que dice conocer a dios a usted que habla de del señor jesucristo como su rey como su señor de que usted ahí en su hogar o donde se reúne pueda interceder esto lo hago de una manera enfática y suplicante ya que esta nación hablo de estados unidos propiamente estamos pasando un momento muy complejo muy muy difícil de historia en los días que restan para este para terminar este año y los días de inicio del año que entra este se va a jugar se está está en juego el destino diría yo de toda la nación y y fuerzas extrañas están muy convulsas han emergido y lo que esta nación ha sido hasta el día de hoy un bastión de paz un lugar donde vive como se dice comúnmente el hombre libre el valiente la tierra del valiente está a punto de sufrir esperamos en dios que no sea así cambios que pueden definir el futuro un futuro que viene abrupto que se muestra muy mal entonces nosotros no participamos en ningún tipo de política pero si podemos doblar nuestras rodillas elevar nuestras oraciones para que el dios que hizo los cielos y la tierra el que nos dio la vida a nosotros pueda obrar de manera favorable para que haya tiempo de paz para que las fuerzas del mal puedan ser aniquiladas y puedan ser detenidas en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo hasta aquí mi súplica mi apelación a usted que está en su hogar amén me viene a la mente en lucas 19 30 hay un versículo en donde el señor jesús envía a sus discípulos y le dice que vayan a la aldea que está enfrente y la aldea que está enfrente dice van a encontrar dice un burrito él está atado y un burrito que nadie nunca antes ha montado es muy proverbial esto es muy es bastante conocido por nosotros y hoy día perdón hoy día 6 de diciembre del año 2020 el famoso 2020 que esperaban con tantas ansias así como empezó de violento así está terminando violento profético este año esperamos en Dios que las cabalas satánicas no se cumplan y que la paz de Dios y que traiga entendimiento y traiga quietud a esta nación bien ahí dice en ese versículo que le señale Lucas 19 30 sólo lo menciono así de pasada porque es un momento en que el señor manda a traer un burrito y este burrito está atado a una burra que es la madre del burrito entonces el propósito ya lo sabemos pero porque lo mandó a traer dice la escritura en comentarios muy hermosos que hemos visto dice que el burrito estaba en lo que se da ha dado en llamar una bifurcación una bifurcación es aquí en aquí cerca de donde nosotros estamos hay un camino donde se juntan cuatro cuatro destinos diferentes no sé si le llaman los encuentros está yendo parece a Texas pero un camino va para Texas el otro va para Nuevo México el otro me parece que va para Colorado y el último viene para Phoenix ahí se define en ese cuadro hacia donde va a agarrar la persona hacia donde va a llegar según el camino que tome me parece que esta nación está justo en ese momento en un camino de bifurcación es un camino donde no sabes si va a tomar a la derecha o va a tomar a la izquierda rogamos a Dios que por el bien de nuestros hijos por el bien de nuestros nietos por el bien de todos nuestros descendientes que no han hecho ningún daño a esta nación sino que han hecho han fincado su esperanza y Dios les ha permitido haber nacido en esta tierra bendita puedan ellos tener un futuro digno un futuro que no sea estropeado por ningún malevo por ninguna mente perversa de los que habiendo ya alcanzado una cierta edad en vez de tener madurez han involucionado y ahora buscan destrucción eso es el hombre malevo la mente perversa pero que el señor de gloria cumpla su propósito al decirnos que él aquietará al enemigo debajo de nuestros pies pueblo de Dios interceda 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 por esta tierra intercedamos hagamos plegaria supliquemos al Dios de gloria si no estamos a favor de la derecha ni la izquierda ni rojo ni blanco o negro ni nada solo estamos a favor de la paz para que pueda haber dignidad y tranquilidad que pueda haber reposo bien estamos en ese momento en ese cruce de la vida hablando de bifurcación quisiera llevarlo a Génesis capítulo 1 y el verso 26 y partiendo de ahí quisiera darle forma a un pensamiento que ha estado trabajando mi mente estamos continuamente en la búsqueda y encontramos algunas cosas como yo quisiera hubiera querido platicar de la polía porque el Señor Jesucristo en uno de los evangelios le dice a sus discípulos no hagan tesoros aquí en la tierra cualquiera diría por eso es que yo no tengo carro del año por eso es que yo no compro casa por eso es que yo no hago eso no, no, no está hablando de eso el Señor no se opone a que nosotros tengamos algún bien material algo que supla nuestra necesidad que nos haga sentir bien una cosa más linda que poseer uno sus cosas sin embargo a lo que Él está hablando es de que estoy hablando de la polía que nosotros tengamos como cosa primaria nuestro fin que es el cielo y el Señor dice no hagas tesoros aquí en la tierra ¿por qué? porque aquí en la tierra dice la polía y el orín corrompen esas dos cosas son bien tremendas cuando yo fui a buscar me encontré como unas 25 clases de de polía la polía de la ropa la polía del cereal la polía de la comida la polía de la madera la polía de esto la polía de un sinfín de polías que se comen todo y bueno otro día vamos a a platicar un poco de eso porque es demasiado interesante y provechoso también para nosotros pero hoy vamos aquí a Génesis capítulo 1 26 y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza fíjese bien y señore en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó que tremendo esto porque cuando nosotros vamos ahí mismo al libro de Génesis en el capítulo 5 y el verso 3 encontramos de nuevo la palabra imagen que es precisamente donde yo quisiera centrar el pensamiento de este día hoy le recuerdo tenemos celebramos nuestra santa cena como mencionó mi esposa pan y vino pan y vino para el día de hoy esto lo estaremos haciendo hasta el día en que el señor regrese a esta tierra porque Jesucristo el hijo de Dios así como se fue así volverá y vuelve pronto pronto y eso es lo que nos está haciendo sentir incómodos incómodos por las situaciones de índole político de guerra económico este mundo se dice que está como una mujer parturienta parturienta como está una mujer en intensivo en enfermería quiero decir a punto de dar a luz entonces esta tierra está en una condición similar entonces hay un niño que está a punto de nacer ojo con eso pueblo bendito de Dios hay un niño que está a punto de nacer y esa es una de las razones por las cuales la tierra sufre convulsiones está agitada porque algo va a suceder y nosotros en lo que a nosotros perdón la redundancia pero en lo que a nosotros respecta concierne quiero decir nosotros si sabemos lo que va va a suceder al pueblo de Dios si y en consecuencia también al mundo pero hay mundo que no sabe lo que le espera eso es algo muy triste vivir con la guillotina vivir con la espada pegada al cuello y no saber el peligro que le acecha terrible eso bien entonces leímos como Dios hizo dice recordemos bien que no dice voy a hacer al hombre en manera singular quiero que por favor usted que es una persona muy acuciosa en lo que es la palabra de Dios la Biblia note estas cosas por favor no podemos pasarlas desapercibidas han estado ahí por siglos pero hoy queremos enfatizarlas y lo vamos a estar haciendo conforme la asistencia bendita del Espíritu Santo de Dios que nos ayude y dice que el Dios de Gloria en el 1.26 de Génesis se manifiesta diciendo hagamos ese es un plural hagamos ahí está el Dios podríamos decirlo así el Dios trino el Dios que se manifiesta en tres diferentes facetas el Padre que se mostró a Israel el Hijo que se ha mostrado a nosotros que se le mostró cuando estuvo vivo aquí en la tierra cuando se humanó humano y luego se fue y dejó su Espíritu Santo que es el que está trabajando con la humanidad al día presente él dice la escritura está a cargo de la iglesia él es el regente ahorita digamos la ayuda del Señor Jesucristo bueno yo me voy mucho por las ramas porque mi deseo es darme a entender y que los que estamos oyendo pues entendamos de la mejor manera entonces note bien hagamos ya veo hagamos 1.26 de Génesis entonces hagamos que al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza será será importante la semejanza del hombre con Dios será importante la imagen que el hombre lleva en lo que respecta a Dios claro que sí claro que sí recordemos bien que el futuro nuestro está en el pasado el futuro nuestro se ubica en el pasado y es que todo tiene su raíz todo tiene su razón de ser nada es casualidad las mismas cosas existen porque hubo un inicio hubo una raíz un punto de partida entonces aquí nos habla de un inicio un propósito dice hagamos al hombre a nuestra imagen a nuestra semejanza es plural precioso le dije capítulo el que sigue el capítulo 5 y el verso 3 me parece sí veamos lo que dice dice y vivió Adán ciento treinta años es el versículo 3 vivió ciento treinta años nosotros hoy con setenta ya no aguantamos con la carga de venta ya estamos para entregar el equipo con setenta mire lo que el pecado ha hecho con nosotros mermar nuestros años de vida sobre esta tierra que terrible las consecuencias del pecado son fatales si si usted me está oyendo y tiene algún problema con esa esa cosa llamada pecado aléjese de él busque a dios porque dios le ama y él quiere darle una vida diferente si amén entonces adán vivió ciento treinta años imagínese yo tengo setenta para para ciento treinta me faltarían sesenta que alegre si dejo de soñar y mejor sigo leyendo y luego dice y engendró un hijo esto es lo que me llama la atención y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen mire hay plasma las dos cosas imagen y semejanza y lo llamó set después de eso el verso cuatro adán vivió o engendró después que engendró a set vivió ochocientos años wow ochocientos años casi un siglo engendró hijos e hijas dice bien en el capítulo uno y el verso veintiséis encontramos Dios originalmente por decir así haciendo al hombre a su imagen y semejanza ese era el propósito inicial es es de vital importancia la imagen es de vital importancia la semejanza del hombre con Dios pero desde que Adán cometió la transgresión que cometió por la cual fue expulsado del jardín donde Dios lo había puesto tuvo que Dios con el mismo amor con que le amó con el mismo amor y disciplina lo tuvo que sacar del jardín del Edén porque razón porque Dios es así Dios no es como nosotros apapachador que si el hijo hace alguna cosa le decimos mi hijo no lo vuelva a hacer está bien no papi no lo vuelva a hacer y seguro que lo vuelve a hacer una dos tres cuatro y y nuestro carácter no es como el carácter de Dios note eso por favor porque el propósito de Dios original fue que el hombre tenga la semejanza que tenga la la imagen del que lo creó en eso está envuelto el carácter en eso está envuelto el destino en eso están envueltos los propósitos porque Dios lo que desea el creador que es que el hombre se parezca a él pero en vez de parecerse a él el hombre se ha ido distanciando nos hemos ido distanciando y esa ese distanciamiento nos ha traído mal nos ha hecho daño nos ha hecho ver a nosotros vernos a nosotros como alejados de Dios en donde seguimos pidiendo seguimos clamando que él nos ayude que él nos guarde que él nos vele por nosotros pero vivimos lejos de él entonces Adán ya fuera del huerto Adán tiene familia y aquí es donde empieza el caos para nosotros porque Adán no tuvo hijos en el huerto a la manera de 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 Zed recordemos que antes de Zed él engendró a Caín y a Abel pero esos dos hijos que engendró ya no son a la figura de de Dios perdón es que tengo que cuidar mi garganta un poco discúlpeme usted bien entonces Zed Adán digo Adán tuvo a Caín y a Abel pero sabemos bien que el el uno mató al otro y en un mismo día Eva perdió dos hijos que terrible entonces Dios le da otro hijo que se llama Zed Zed significa reposición como empezar de nuevo esto es esto es glorioso esto es maravilloso porque es Dios obrando recuerde bien Dios sigue trabajando pero ya no a la manera que lo hacía como cuando estaban en el jardín en el huerto ahora sigue trabajando con él pero ya fuera del huerto como es que está él fuera del huerto en qué condición en condición caída en condición de pecado entonces ahí Adán tiene un hijo tiene Caín y Abel dos y luego tiene a Zed pero estos nacen ya fuera del huerto y como él ya en ese momento es un hombre en condición caída en condición de pecado entonces la Biblia es clara cuando dice que él engendra un hijo que se parece a él y a partir de entonces nosotros tenemos el derivado de lo que es la humanidad pasando por el diluvio cuando Dios destruye en el diluvio a toda la humanidad nosotros vemos que arrasó con todo lo que era vida sobre el globo terráqueo sobre esta tierra y la dejó limpia pero preservó a ocho ocho para dar reinicio con esos ocho y empezar una nueva humanidad una nueva humanidad que vuelve otra vez a empezar pero o de nuevo con el germen del pecado recordemos al hijo de Noé Cam Cam hizo perversión y bueno vuelve a entrar el pecado al nuevo mundo porque Dios ya no creó otra vez lo que hizo fue guardar a ocho en una barca y después de eso derivó vida y de ahí desciende todo lo que es la humanidad actual la humanidad presente nosotros de los hijos de Noé Sem Cam y Jafet y bueno ahí lo distribuyen por todo el mundo y dejemos eso para los hombres pero a lo que me estoy refiriendo es de que será que Dios en Génesis 1.28 cuando él dice hagamos al hombre y luego el hombre echa a perder los planes momentáneamente echó a perder los planes de Dios será que Dios se frustró será que Dios ya no tiene propósito contigo hay gente que vino a conocer al Señor empezó a caminar con el bien y de repente tuvo un tropiezo será que Dios te condena será que Dios ya no trabaja contigo será que porque tú cometiste una falta será que porque cometiste algo un agravio a la presencia de Dios será que Dios ya te desechó será que Dios ya no tiene propósito contigo esto es demasiado importante que nosotros podamos seguir recalcándolo señalándolo por el hecho hermano hermana que me escucha de que Dios no se ha olvidado de ti Dios no se ha frustrado con ninguno de sus planes ni ha habido ni habrá jamás un diablo que pueda echar a perder los planes de Dios jamás ha existido ni existirá el plan de Dios se cumplirá quiera la humanidad o no quiera el diablo le guste o no Dios cumplirá su propósito en ti por lo tanto recibe en este día de parte del Dios de gloria una renovación para el propósito que antes tenías en el Señor y que si piensas si crees si has oído acusaciones en tu mente o de parte de la misma gente que dicen Uy ese está caído pues antes de señalar deberían de revisar sus vidas porque ninguno de nosotros es merecedor ante los ojos de Dios es su misericordia la que nos hace aceptos y Él Él ama a aquella persona que se arrepiente aquella persona que quiere levantarse que que anhela que no importa cuál fue su falta porque Dios no clasifica muchas veces nosotros los hombres ocupamos el lugar de Dios hay de aquellos que así hacen cuando se levantan a señalar a otros sin darse cuenta que ellos mismos todavía tienen pies de barro y están en esta tierra porque ellos pagarán no sólo el señalar al otro sino también llevarán la culpa de ellos mismos que terrible eso tener la imagen de Dios en nuestras vidas ha sido fue es y ha sido siempre el propósito de Dios en esto yo quiero platicar bastante hermano lo que me queda de tiempo porque el tiempo se nos va corriendo Padre bendito y fíjese que se ha dado en decir en llamar a Adán el primer Adán el del huerto pero luego tenemos una sucesión de Adanes los Adanes los que vendrían a a redimir los que habrían de cumplir un papel redentor por decirlo así de llevar al pueblo al Señor y tenemos uno dos tres cuatro cinco seis hasta que viene uno más que aparece en este tiempo que aparece justamente en el final de los tiempos que precioso es eso porque la venida de él hace dos mil años que me estoy refiriendo al hijo de Dios que encarnó y en Romanos capítulo ocho y el verso tres dice que Dios envió a su hijo en semejanza de hombre Dios del cielo esto es increíble yo lo leo lo leo lo vuelvo a leer y no lo entiendo y es que ahí está encriptada encerrada uno de los misterios más grandes que lindan con la misericordia de Dios que son vecinos de la misericordia de Dios que nos anuncian de que Dios no se ha olvidado de nosotros somos nosotros los que nos hemos alejado Dios permanece en su mismo lugar y el hecho de haber mandado a su hijo Jesucristo a esta tierra no es sino con el propósito de volver a amistad al hombre con Dios volverlo a traer de nuevo y a eso es a lo que Dios da en llamar el ente nuevo el hombre nuevo el hombre creado según Dios no según el hombre porque cuando el hombre empieza a oír de Dios y cree de Dios luego le empiezan a decir doctrinas evangélicas que lo único que hacen es desviarlo de su camino hoy en día nosotros oímos pseudoapóstoles que le dicen a las ovejas si usted se va de aquí le va a caer una maldición usted pertenece a cárter la Biblia dice claramente que cuando el Señor Jesús llegó al cementerio y se paró frente a una tumba él levantó la voz él es el dueño de la vida el arquitecto el dueño de todo y llamó a un muerto Lázaro Lázaro sal de ahí y aquel hombre se levantó en la tumba y salió dice como estaba bien amarrado bien atado con vendas salió dice la palabra yo me imagino que ahí habrían muchos que se llamaban Lázaro y que habían muerto y que estaban en ese cementerio pero solo uno oyó la voz de él porque Dios es específico por eso cuando Dios llegó a tu vida cuando Dios acercó a ti él fue específico él fue por ti él fue por ti se llegó a ti y te dijo yo soy tu salvador y después te dice yo soy tu padre yo soy tu hermano yo soy tu madre yo soy todo para ti que maravilloso que maravilloso que amor más inconmensurable este precioso maravilloso entonces él ahí frente a la tumba él dice Lázaro venga salga de ahí y aquel hombre dice que salió como una momia todo atado con lienzos y que sucedió entonces sucedió que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos desátenlo y déjenlo ir unleash him and let him go no le digo reténganlo ahí en su congregación amárrenlo ahí háganlo miembros de ahí suscriptor ahí con todas no, 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 no y no y eso es lo que están haciendo hombres vanos míseros el día de hoy atando a la gente a sus congregaciones no se vaya de aquí no se vaya no le pertenecen las almas a nadie las almas son de aquel el que murió por ellas el que los hizo y él está buscando una reconciliación con el hombre en romanos capítulo 8 y en el verso 3 hay una hay un verso romanos Dios mío romanos la carta a los romanos como la carta de independencia del hombre del hijo de Dios del que del cristiano del bueno cristiano digamosle así pero del nacido de nuevo precioso esto maravilloso mire como dice se lo voy a leer que precioso porque lo que era porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil en la carne note eso Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne quisiera tener un par de horas para masticar un poquito esto porque esto es profundo esto es maravilloso le regalo este versículo usted que está oyendo el día de hoy se lo regalo medítelo medítelo por el amor de Dios note bien la misericordia de Dios porque dice que él envió a su hijo porque no leemos del 1 al 3 mire ahí está encerrada tantas cosas lindas tenía que ser romanos oh si la carta que Pablo el apóstol escribió a los romanos veamos el versículo 1 del 1 al 3 maravilloso no tenemos mucho tiempo pero esto es maravilloso dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino andan conforme al espíritu esta es una de las cualidades de aquel que está siendo restaurado del que está siendo procesado para acercarse a Dios de nuevo note bien por favor esto es maravilloso porque el plan de Dios de allá de Génesis 1 26 hagamos al hombre a nuestra imagen no ha terminado ese plan de Génesis 1 26 sigue vigente él está trabajando intensamente en la vida de los que le han conocido y por esa razón envió a su hijo pero note bien lo envió dice en forma de humano en forma de carne esto es glorioso hermano leamos el 2 y el 3 porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte aleluya mire que misterio precioso este entonces él él envió a su hijo en forma de carne porque lo humano porque lo hizo humano porque lo hizo hombre sabe por qué porque en el en el hombre es donde el pecado reina el pecado afecta al humano y el pecado es lo que separa al hombre de Dios entonces no teníamos esperanza dice en el verso 3 porque la ley era débil porque la 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 trabajaba solo el exterior la carne pero vino Jesús y empieza a trabajar el interior del hombre ah maravilloso esto porque el hombre solo puede ser rehecho desde sus entrañas desde la profundidad de su corazón por eso dice la palabra de Dios engañoso engañoso tramposo más que todas las cosas es el corazón del hombre quien lo va a entender solo Dios solo Dios solo Dios este 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 programa es el que se deriva después del huerto se llama el programa de la redención del hombre y empezó hace dos mil años y nosotros que no lo pedimos no lo exigimos ni sabíamos nacimos en este tiempo los que hemos nacido en este tiempo somos los más benditos de todos los humanos que han habido sobre la faz de la tierra somos los más felices porque porque en estos dos hace dos mil años que vino Jesucristo a instalar lo que él llama el nuevo pacto y lo inauguró como lo vamos a hacer hoy recordando ese momento con pan y vino a lo que él da en llamar la santa cena que son figuras de su cuerpo y de su sangre y él dice ahí el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tiene vida eterna esto es maravilloso esto es maravilloso bendigo a dios porque yo no hubiera podido medio explicar esto fíjese que me di la tarea de buscar en los minutos que me quedan lo que es la imagen lo que es la la semejanza porque el hombre cada día que pasa se parece más al hombre terrestre porque porque sólo está preocupado de la vida terrestre de la vida cotidiana de la vida regular de la vida que no produce la vida donde se trabaja para vivir y se vive para trabajar y es un círculo que visita al hombre hasta en sus años finales y después de haber vivido 60 70 80 años aquel hombre sólo vivió para el mundo alcanzó de todo logró de todo pero perdió su alma esto es grave esto es grave entonces debemos de entender que si Dios el propósito de Dios que Dios envió a su hijo en forma de hombre porque porque lo hizo carne de hombre porque razón porque Jesús en comparación con usted que me está oyendo no tenía ninguna ventaja ninguna dice la escritura claramente dice él se despojó de su divinidad hay una palabra en griego que le dice se llama kenosis kenosis significa vaciamiento él se vació de su divinidad y tomó un cuerpo humano como el suyo y como el mío aquí es donde se dice se pregunta entonces Jesús Jesús podía haber pecado imagínese usted que hubiera sido de nosotros si Jesús hubiese pecado dice la biblia en Ezequiel capítulo 28 y también Jeremías lo recalca que él creó a un queruín protector de sus secretos y él estaba en la gloria allá y el día que fue creado dice pífanos tamboriles y todo instrumento bello fue creado él fue creado con música por eso usted mira a los rocanroleros hoy en día usted mira a los que hacen música es terrible eso yo me recuerdo Elvis Presley se vestía así puro rey y todavía le llaman el rey pero ahora lo que hay es una Sodoma y Gomorra ahora danzan bailan perreo y hacen toda clase de inmundicia y cada vez más y más el hombre se va degradando degradando va descendiendo y descendiendo en vez de acercarse más a Dios para tomar su imagen por eso usted que me está oyendo usted que está al alcance de nuestra voz yo lo bendigo en el nombre del Señor y que Dios le abra su mente para que usted pueda comprender que usted no está extra aquí en la tierra es cierto tenemos un cuerpo que envejece que vegeta que día con día va mostrándonos que el tiempo de dejar de devolver este equipo se está acercando pero en vez de ponernos tristes nos alegramos de saber de que cada día nos acercamos más al Señor eso nos hace a nosotros participantes de ese pacto bendito de restauración del hombre en vez de ir como el cangrejo para atrás y para atrás en búsqueda del pecado nosotros vamos acercándonos a Dios pero recordemos bien lo hacemos a través de un camino que Dios da en llamar la senda angosta esta senda angosta bendito hermano es muy compleja pero es necesario que la entendamos porque Dios no nos prometió que en esta vida nos iba a ir a todo dar él dijo en el mundo vas a tener aflicción pero confía yo ya vencí al mundo dice él así que la victoria de él es nuestra no importa cuál es tu condición no importa qué mal te ha ido no importa hermano bendito si has fallado de esta o de cual no miras tu pecado ni te acuses porque somos especialistas nosotros mismos en analizarnos y condenarnos me recuerdo que cuando alguna vez uno va al médico y le pregunta al médico qué tiene pues fíjese que me duele esto me duele el otro pero fíjese que yo creo que lo que me cae bien es la sábila lo que me pague entonces si sabe lo que le cae bien porque fue a ver al médico a veces nosotros así venimos delante de Dios señor yo pequé pero fíjate que no fue mi culpa yo no quería pecar ella se me atravesó en el camino yo no quería estar haciendo ese pecado esas cosas pero como uno es débil señor tú sabes y queremos explicar en vez de reconocer si lo que Dios está esperando de nosotros es precisamente que aprovechemos la ventaja que se nos ha dado en este tiempo que no la tuvo nadie antes de nosotros y es el tener al alcance el sacrificio de nuestro señor Jesucristo es que mire usted puede ser que no que no le haya ido bien en la vida probablemente usted no pudo comprar las cosas que soñó tal vez no se casó con aquella princesa que usted añoraba tal vez usted fue desechado desheredado por sus padres tal vez no le fue bien en algún negocio en alguna cosa en la vida vamos en el hogar pero Dios está atento no para remendarlo a usted sino para hacerlo de nuevo porque eso es lo que Dios busca a veces el pecado ha invadido nuestras vidas y nosotros mismos nos condenamos y nos olvidamos que el propósito de Dios sigue siendo actual está vigente él quiere hacerte a ti y a mí a su imagen y a su semejanza porque mire Mario bendito aquí va algo lapidario algo que puede excluir a mucha gente al nomás oírlo pero es hay que decirlo el que no alcance la imagen la semejanza del Hijo de Dios aquí en la tierra aquí aquí donde tenemos nuestros pies no hereda la eternidad el que no alcance la imagen del Hijo no hereda la eternidad lapidario esto gracias a Dios que no soy yo que no somos los hombres los que vamos a decir quien se va a la gloria y quien no sino que es el que murió por nosotros oiga esto en Éxodo capítulo 20 vaya conmigo me impactó fíjese en el en el en el libro de Éxodo en el capítulo 20 déjenme ver donde están el capítulo bueno no tengo el versículo aquí pero si tengo el capítulo 20 mire que precioso mire esto en este momento Dios está dando diez mandamientos a su pueblo para que aprendan a vivir para que estén cerca de él para tener su favor y mire lo que le dice el verso 1 capítulo 20 de Génesis de Éxodo Éxodo 20 perdón Éxodo 20 del verso 1 en adelante y habló Dios todas estas palabras diciendo verso 2 yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre de casa de esclavitud y mire el número 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí 1 ahí está 4 no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en el cielo oiga bien no te vas a hacer ninguna escultura ninguna imagen una imagen puede ser una un bulto una figura hecha de barro o de madera o puede ser perdón una imagen una idea que yo tengo en mi mente eso es una imagen puede ser un hijo puede ser un familiar puede ser mis padres es una imagen el que tenga en primer lugar cualquier cosa sea su hijo sea su esposo su esposa su padre su nieto quienquiera que sea en vez de tener la figura bendita de Jesucristo en su mente en su vida está teniendo una falsa imagen de Dios está suplantando el amor de Dios por lo que no es amor de Dios esto es grave y bendito sea Dios por estas enseñanzas que nos traen una apertura de mente porque eso es lo que Dios quiere dice Isaías capítulo 61 antes de participar acá se lo voy a llevar de una vez antes de terminar de leer capítulo 20 de de Job mire Isaías capítulo 61 a ver si no estoy equivocado espero en Dios que no aleluya siento un gozo una alegría hermano amado dice el Espíritu del Señor está sobre mí es Jesús hablando mire Isaías cuántos cientos de años faltaban para Belén para que Jesús se encarnara y mire ya él está hablando aquí porque el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar me ha enviado a qué a predicar buenas nuevas las buenas nuevas que te he dado esta mañana renueva tu pacto con el Señor hermano hermana esta mañana el día de hoy día 6 de este mes de este año caótico y los que vienen no espere años mejores porque la situación se va a complicar más y más cada día porque este mundo no le espera nada bueno el que quiera ir con la corriente de este mundo se estará alejando cada día más de Dios y su final su final será como todo el de aquellos que se alejan de Dios que terrible esto sigamos leyendo Isaías 61 y luego volvemos a Éxodo 20 me quedan un par de minutos el espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos ponga atención por favor le ruego porque estamos a punto de terminar y le quiero dar esto esto es hermoso me lo mostró el Señor hace un corto tiempo a vendar a los quebrantados a qué vino a predicar buenas nuevas ¿a quiénes? a los abatidos a los que están destrozados a los que ya no se puede levantar abatido es alguien que recibió un balazo quedó tirado en la calle ya no se puede ni levantar tal vez tiene vida pero ya no se mueve para ponerse de pie a ellos Dios les trajo buenas nuevas ¿no conoce usted a alguien así? usted mismo yo porque es porque es ahí donde se ve se mide la misericordia de Dios que ya no valíamos nada nadie daba un centavo por nosotros pero llegó la buena noticia y nos levantó aleluya nos levantó y mire sigamos leyendo esto es precioso esto es hermoso y dice a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar sanar a los quebrantados de corazón aleluya a publicar libertad a los cautivos y a los presos abrirles la cárcel donde están presos mire que lindo luego a promulgar el año nuevo de buena voluntad de Jehová ese año nuevo empezó hace dos mil años cuando él nació después de que nació a partir de los 30 años empieza a promulgar lo que se llama el año nuevo precioso y el día de la venganza de Dios nuestro y a consolar a los enlutados a ordenar a Sion que a los que tienen luto que les den gloria en lugar de ceniza que les den óleo de gozo en lugar de luto que les den manto de alegría en lugar en lugar de espíritu angustiado mire que maravilloso y van a ser llamados los que están en restauración los que están buscando la imagen la semejanza de Dios serán llamados árboles de justicia plantío huerto de Jehová para gloria suya suya ¿se da cuenta? que maravilloso tome usted esto el día de hoy esto viene con efusión del cielo yo sé que viene de parte del Dios de gloria que aún sigue visitando esta tierra ¿Dios visita esta tierra todavía hermano? fíjese que sí ¿y por qué? por usted que está oyendo por mí por nosotros porque Él nos ama a pesar de lo que somos a pesar de lo que hemos pasado a pesar de lo que nos ha sucedido de lo que nosotros mismos hemos hecho ¿nos sigue amando? aleluya me recuerdo bien la primera vez que yo leí a José en Egipto cuando llegan sus hermanos y Él se devela a ellos es decir se quita la máscara y se hace reconocer por ellos y les dice yo soy José y ellos se quedan mudos los hermanos de José que fueron a Egipto a traer comida y se encuentran con que su hermano es el faraón es el rey de todo el mundo es el gobernador de todo el mundo es el Trump de su tiempo bendiga Dios a nuestro presidente se encuentra con Él se encuentran con Él y cuando Él se da a conocer a ellos ¿sabe cuál es la primera pregunta que hace? eso me quebró me hizo pedazos yo lloré mucho tiempo cuando yo leí eso porque Él pregunta ¿vive mi padre todavía? ¿mi papá todavía está vivo? uy se me hace un nudo en la garganta perdone pero Él pregunta ¿el viejo todavía existe? Él tenía esperanza de que su padre todavía estuviera vivo y esa fue su primer pregunta hoy te digo a ti tu padre aún vive y sabes que te ama y te está esperando es tiempo de restauración es tiempo de levantarnos ¡aleluya! porque el Dios de gloria está a punto de terminar su programa aquí en la tierra ya lleva dos mil años termino leyendo lo que empecé a leer en Éxodo capítulo 20 dice no tendrás dioses ajenos delante de mí verso 3 verso 4 no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni debajo de las aguas debajo de la tierra oiga esto no te vas a hacer ninguna imagen de estas ¿sabe por qué razón? ¿sabe por qué razón amado hermano? ¿sabe por qué Dios prohíbe que nosotros tengamos imágenes? ¿sabe por qué el Dios de gloria prohíbe que nosotros adoremos imágenes? ¿andemos buscando imágenes? se lo voy a decir hoy día 6 de diciembre del año 2020 porque esa imagen en vez de usted estar adorando imágenes sepa entienda y comprende que le quede claro de una vez usted es esa imagen que Dios anda buscando ¿cómo es eso que Dios me busca a mí para plasmar lo que Él es en mí y yo ando buscando a quien adorar? ¿se da cuenta la controversia es como que yo mande a alguien a vender a comprar algo y le doy dinero y el que se fue a comprar en vez de comprar empieza a regalar el dinero lo que Dios te dio no es para despilfarrar te lo confirmo en el nombre de Jesús en el nombre del Dios que nos salvó que envió a su Hijo a la tierra tú eres el propósito de Dios tú eres hermano no te dejes llevar por los tiempos que están muy convulsos dicen que viene el COVID-20 que viene el hermano del COVID-21 el primo el 23 el 4 que venga lo que venga tú estás en las manos de Dios tu futuro no depende del hombre depende del Dios que te envió a esta tierra y como él te envió a esta tierra también envió a su Hijo a buscarte a rescatarte hablo de ti pero también a mí a todos nosotros por eso él dice que el propósito por el cual él vino a la tierra él a que vino no vino a pasar un buen fin de semana mira la vida de Jesús en la tierra y es una de las tragedias más terribles es más cuando él muere él muere en una cruz y el que muere en una cruz es maldito pero él es el Hijo de Dios y por qué hizo eso por qué porque te ama porque me ama él tomó mi lugar a mí me tocaba esa cruz no andemos buscando imágenes en ninguna parte no andremos perseverando no idolatres tu iglesia no idolatres a tu pastor no te hagas monos de ningún tipo no andes adorando a tus hijos a tus descendientes adora a Dios él es el único digno aleluya y Dios estará formando su imagen en ti esto me lo dio el Señor hoy en la madrugada me dijo yo no deja de andar buscando imágenes dile a mi pueblo que deje de andar buscando a qué adorar que ande porque él es un adorador él no anda buscando en dónde tener imágenes y esto y el otro que no se distraiga porque él es el propósito por el cual yo visito esta tierra el amor de Dios ha sido derramado en nosotros yo creo que en parte he cumplido el cometido el día de hoy me siento medio satisfecho porque falta mucho más aquí hay bastante para platicar no te hagas imagen no la imagen eres tú al que yo busco para plasmar mi imagen dice Dios eres tú no tienes que andar buscando imagen en ninguna parte hay gente que dice que ama su templo y si no tiene su templo no es nada tienes a Dios contigo tú eres ese templo que Dios anda buscando tú eres ese lugar de adoración donde Dios se quiere glorificar y manifestar oh Padre bendito que los que estamos oyendo recapacitemos y no vayamos con el tsunami el tsunami de confusión que está envolviendo al mundo porque muchos han dejado su primer amor se ha cumplido en ellos Mateo 24 12 que dice que a causa del aumento de la maldad el amor de muchos se va a enfriar que tu amor en vez de enfriarse hierva más cada día mujer de Dios varón de Dios hombre de Dios toma tu lugar en esta hora intercede que Dios diga la oración de mi hijo está llegando acá lo que él me está pidiendo no es que lo libre de las cosas malas que están pasando no me está pidiendo un carro del año no me está pidiendo vienes me está pidiendo padre quiero oír tu voz no te alejes de mí no te apartes de mí lo mismo te dice el Dios de gloria el día de hoy no dejes de seguir no 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 ceses no te ha ido muy bien no importa él te está esperando él sigue confiando sabes una cosa Dios confía en ti si Dios no confiara en ti esa llamita que hay en ti que parece que una como una vela que apagaron que todavía lo único que echa es humo a eso Dios le quiere prender fuego a eso Dios lo quiere reavivar y levantarte no importa tu error no importa tu problema no importa tu falta no importa tu pecado si te arrepientes él está presto pueblo de Dios 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 quiere plasmar su imagen en ti él quiere que tú seas un Jesús caminando aquí en la tierra porque la misma palabra de Dios nos dice que la misma creación gime y clama por ver la manifestación de los hijos de Dios tú no tienes idea del potencial el poder que tiene tu oración en medio de una generación torcida en medio de gente mala tal vez no te fue bien en los negocios en el hogar con tus hijos pero Dios todavía se acuerda de ti y tiene pacto contigo tú eres ese pacto aleluya deja de andar haciendo pactos y menos con dinero ladrones que andan robándole a la gente no avergonzando el evangelio de Dios no tú eres ese pacto no necesitas hacer más pacto es tu vida la ofrenda lo mejor que tú le puedes que le podemos dar a Dios aleluya esto es el pan y que es el pan dice la palabra de Dios que es la figura de su cuerpo y por qué pan porque lo comemos lo consumimos y con este pan nosotros recordamos que él murió por nosotros que él murió por nosotros que él dio su vida por nosotros por eso es que nosotros celebramos la santa cena y comemos el pan y tomamos el vino no hay nada de que solo medio huele el pan y mira la copa y ya estuvo no come mi carne y bebe mi sangre eso fue lo que dijo el Señor hace dos mil años y esto es con el afán de acercarte más al Señor que nuestros hijos sean en medio de esta generación torcida y perversa que busca la maldad y que va camino a la muerte como cuando en el éxodo cuando ellos tomaron la cena pascual esa noche esa noche antes que Israel saliera de Egipto esa noche en la casa de todos los hebreos había gozo había alegría así será tu casa será sustentada por la mano poderosa de Dios tus hijos estarán a salvos aleluya mientras el mundo gime mientras el mundo llora mientras el mundo se lamenta mientras hay enfermedad a diestra y a siniestra tú estás en la mano de Dios y tus hijos también aleluya recibe eso confiésalo y díselo al Señor yo estoy en tus manos mis hijos están en tus manos mi hogar está o lo que queda de mi hogar está en tus manos y tú lo rehacerás tú le darás vida aleluya bendito sea el Señor esta es la palabra de Dios este es el mensaje de vida que Dios bendito diseñó para nosotros el día de hoy esa tarde hace dos mil años dice que él tomó el pan y lo partió después que comieron la cena pascual limpió la mesa y sacó pan y vino y dijo este es el nuevo pacto y este pan es figura de mi cuerpo que pronto lo voy a dar en la cruz del Calvario por todos por muchos dijo por muchos así que él dijo hagan esto en memoria de mí hacemos esto en tu memoria Señor y pedimos perdón por todos nuestros pecados perdón por nuestras transgresiones perdón por nuestras ofensas porque pecamos si somos hijos de Dios pero pecamos aún pero tenemos el auxilio de pedir perdón y en esta hora al participar de la Santa Cena nuestros pecados serán eliminados bendito sea el Señor recibe tú en casa y conforme tu fe sea hecho comamos del pan en el nombre del Padre del Hijo y de su Espíritu Santo Amén de la misma manera dice levantó la copa la bendijo bendecimos este vino la levantó dio gracias al Padre y le dijo esta es mi sangre que por ustedes es dada él les dijo hagan esto en memoria de mí es decir cada vez que lo hagan recuérdenme hoy hacemos memoria de ese Dios vivo que está con nosotros a quien bendecimos la ofrenda de Dios por mi vida él dio su vida por mí aleluya por nosotros por mis hijos que todavía no tienen conciencia de la vida para ellos hay herencia su herencia es Cristo gracias Señor tomamos de esta copa en el nombre del Padre también del Hijo y de su Espíritu Santo Amén me despido de esta transmisión diciéndote que Jesús es el postrero Adán recuérdalo cuando dice el último significa el bien hecho el perfecto con él Dios alcanzó la perfección del hombre aquí en la tierra por eso se le llama el último el postrero Adán es decir el Padre dijo después de él ya no hay otro más porque él satisfizo mi voluntad porque te digo esto para despedirme porque si no te salva Cristo no te salva nadie recuérdalo bien que Dios te bendiga nos vemos este martes con el favor de Dios este es su servidor y amigo Oscar Castillo pastor de la iglesia aquí en Phoenix, Arizona yo soy la puerta Amén y Amén